En cuanto a la mujer en la pandemia, creo que hay dos lados para esta situación, como siempre, hay un lado positivo y uno negativo. Te empiezo con el positivo, creo que la pandemia ha permitido que se rompan muchos paradigmas de poder llevar a cabo tu trabajo sin tener que estar detrás de un escritorio durante el día en otro lugar que está a veces muy lejos de tu casa, a veces interrumpiendo cosas que tu lado personal y familiar necesita de tu parte en cuanto a situaciones presenciales. Parte negativa, creo que en la cuestión de casa, a la mujer le tocó tener que hacerse esta todóloga en un mismo lugar, porque es muy diferente estar solamente trabajando desde casa a si estás trabajando desde casa teniendo que estar vigilando que tus hijos estén realmente conectados, que estén haciendo la tarea, que estén... Y como socialmente nos ha recaído a nosotros esas labores, el estudio que hizo McKinsey sobre la mujer en México dice que las mujeres en México hacemos tres veces más trabajo no remunerado que un hombre. Y tristemente hemos visto que a nivel estadístico, entre hombres y mujeres, los que tuvieron que decidir, pues no, voy a tener que dejar mi trabajo porque necesito enfocarme a este lado, fueron muchísimas más mujeres que hombres. Y entonces cuando decimos que estamos en iguales circunstancias, pues realmente no estamos en iguales circunstancias, porque la mujer tiene una carga social mucho más importante que la que tiene el hombre. Entonces creo que eso también, la empatía va a ser algo importante con lo que nos tenemos que quedar y estar haciendo estas modificaciones, ¿no? Y quedarnos con lo bueno de lo que aprendimos, que las empresas sí pueden llevarse sin tener que tener un horario fijo en un lugar específico y que puedes estar cumpliendo con tus objetivos desde diferentes entornos e inclusive en diferentes ubicaciones geográficas. ¡Gracias!